Asimismo hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Pedro Mir, te estoy rescatando en esta 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo y ahora lo prometido es deuda, yo voy a continuar con esta labor altruista que estamos haciendo en el Canal 4 de facilitarle libros a las personas que vienen a esta Feria del Libro. Yo hice el primer aporte, ya mucha gente, mucha gente según me dice mi amigo Rian Duhar han venido a comprar libros para ser donados. Aquí yo tengo a mi amiga Carla, por favor Randy enfócame a Carla para que vea, ella va a ser testigo ocular, presencial y visual de este proceso, pero tengo a una amiga aquí presente, te ayudo perfectísimo. Hola, hola, buena moza, tu nombre por favor. Carla. Hola Carla, mira es simple. Tú me dijiste ahorita fuera de cámara que te gustaría ojear un libro, yo te voy a hacer la propuesta mejor. Yo te regalo el libro, si me respondes una pregunta, súper fácil, súper sencilla. ¿Cuál fue el primer canal dominicano en transmitir en televisión? Eso está fácil, es verdad. Bueno, te dije que te la voy a poner fácil. Claro, el Canal 4. Así mismo, Carla, por favor, Bella, entrégale de Carla a Carla. Ay, de Carla a Carla, eh, tú callas, eh, que lo disfrutes. Muchas gracias. Villaverde cumplió su promesa y fui testigo ocular de esto que está aconteciendo aquí en la Feria Internacional de Libros. Gracias, Villaverde. Así mismo, señores, yo continúo con esta labor de entregando libros, informándole a ustedes, porque esto es 24-60-60, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Tretólo con ustedes, señores. Gracias. 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 Gracias.